Para conocer justamente cómo se desarrolla ese proceso a nivel de organización, tenemos nuevamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena. Bueno, agradecemos que estés con nosotros en este momento. Un poco para conocer cómo se viene desarrollando este proceso de la constitución de las mesas electorales, la asistencia de los miembros de mesa, los técnicos, los testigos importantes, que, digamos, en un proceso electoral, en cada una de las mesas, digamos, conlleva consigo justamente la actividad de todos, de diferentes instancias. Muy buenos días, presidente del CNES. Cuéntenos. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Aquí de nuevo, dando el reporte para esta hora, que son las 7.44 de la mañana. Puedo decir que tenemos una instalación excelente, constituida casi el 95% de las mesas en todo el país. Por supuesto, tenemos estados que son tradicionales, que van un poco más abajo, y tenemos con problemas de conectividad, como es el Amazonas, pero, sin embargo, tanto Amazonas como Delta, los tenemos reportados por encima, o muy cerca del 80%. El resto del país está por encima del 90%, 95%, 96%, y en el caso del Nueva Esparta, como siempre, excelente, que tenemos prácticamente el 100%, salvo una mesita que estamos a punto de abrir. Es decir, para esta hora estamos muy bien con la asistencia de todo el personal técnico, desde muy tempranas horas de la mañana. Los miembros de mesa fueron asistiendo también, y esto nos permite que a esta hora, antes de las 8 de la mañana, no solamente que tenemos prácticamente el país entero en los centros y las mesas electorales abiertas, sino que las electoras y los electores en la cola. Y lo más interesante y lo más importante aún, Michelle, que a diferencia de otro proceso, que siempre hay alguna novedad, cada vez menos novedades, un poquito de novedad aquí, que es una dificultad en un Estado. Esta vez no tenemos ni un solo reporte, no hay nada que reportar, que sea algo de interés para comentar. Simplemente todo se está desenvolviendo en todo el país de una forma muy tranquila y muchísimo mejor de lo esperado para la hora. Bueno, ahí tenemos, escuchamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral dando reporte de cómo se encuentra, digamos, este ejercicio, esta cita, esta nueva cita democrática en nuestro país. Queremos preguntarle también acerca de ese acompañamiento internacional. Ya el CNE ha informado reiteradas oportunidades sobre quiénes visitan nuestro país en esta nueva cita democrática. Queremos saber ese despliegue también para que observen y den cuenta al mundo de cómo el sistema democrático venezolano permite a todas y todos ejercer su derecho al voto. Presidenta, le escuchamos. Misiones de acompañamiento. Tenemos la misión del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELAC, como ustedes lo han visto, han estado, ellos asistieron. Esa es una misión muy técnica porque ellos han estado en el país desde hace ya, desde que comenzamos a hacer las auditorías y nos han acompañado en las auditorías que se han hecho para todo el sistema de votación. Es una, como digo, es una observación de ojo experto, está integrado por expresidentes de organismos electorales de la región, gente que sabe cómo se hacen las elecciones, gente experta que tiene la experiencia además y nos han venido acompañando en todos estos aspectos de auditorías y de garantías electorales al proceso electoral. Tenemos también un grupo de académicos, también de expertos electorales desde el punto de vista del academia, tenemos también parlamentarios europeos, tenemos periodistas, grupos de periodistas del Reino Unido, de Estados Unidos, de diferentes regiones, es decir, es un buen grupo, más de 70 personas que están desplegados en los estados en Venezuela, acompañándonos en todo este proceso. Yo le preguntaría también, hay aspectos que a la gente le importan en torno al tiempo, al tiempo, ya hemos visto que es un proceso bastante rápido, inclusive nos comentaban ya nuestros corresponsales, uno o hasta dos minutos, pero cuál ha sido la lectura que hasta este momento ya tiene el Consejo Nacional Electoral con el tema del paso del elector por el sistema de herradura. Y también ese elemento importante, al momento de estar frente a la máquina de votación, ¿cuánto tiempo tiene el elector para elegir a su opción, de su preferencia? Tiempo que es importante distinguir. Uno, el recorrido completo de la herradura, que es muy rápido, eso te puede llevar un minuto. Frente a la máquina, si la electora o el elector tiene ubicado su candidato o candidata de preferencia y ya sabes por quién va a votar, eso tú no te tardas más de 20 segundos. Es muy rápido porque esta vez no tenemos más, es una sola elección, es un solo cargo elegir, no tenemos la boleta, se toca en pantalla y eso ha hecho que los tiempos se agilicen y sean sumamente rápidos. Como siempre, depende de la información que tengan la electora y el elector al momento de estar también frente a la máquina. Eso agiliza muchísimo. Si sabes cuál es tu posición en la boleta, te vas directamente y en la máquina son apenas segundos, es muy rápido. Y el recorrido de la herradura también es bastante dinámica. Tenemos ahorita, hemos estado monitoreando un poquito los tiempos, hemos estado en tiempos, claro, es muy temprano para decirlo, pero en un promedio de un minuto, minuto y medio con las electoras y los electores. Hay personas que se tardan un poco más, los adultos mayores en el recorrido de la herradura, personas con algún tipo de dificultad, pero sin embargo, siendo un proceso tan rápido, la herradura se recorre rápidamente y el tiempo de votación en la máquina es más corto que el usual, porque solamente tenemos un solo cargo para elegir. Una sola elección, una sola opción, tocarlo, votar y estamos listos. Amigos, nosotros conversando en este operativo con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, presidenta de este ente comercial, nosotros también queremos preguntarle acerca de los centros de votación que han sido reubicados por considerarse esa zona, ya en meses pasados, como lo hemos visto, por zonas donde se generaron algunos hechos violentos, para todos esos electores y electoras que nos están viendo a través de la pantalla venezolana de televisión y que seguramente nos están escuchando a través del sistema de comunicación e información. ¿Cómo puede saber ese elector o electora si su centro de votación fue reubicado? ¿A través de qué plataforma que habilita el Consejo Nacional Electoral? Importante a esta hora recordárselos a todos los usuarios. En estos días, tres formas para informar a los lectores, uno es a través del 0800 VOTEMO, el otro es a través de la mensajería de texto del 2637, la cédula de identidad, y en la página misma del Consejo Nacional Electoral. Siempre les recordamos, les decimos, son tres medios de información que tiene el Consejo Nacional Electoral, la mensajería de texto, repito, 2637, el 0800 VOTEMO, y la página del Consejo Nacional Electoral, para revisar, no solamente está allí la oferta electoral, sino en dónde va a votar y si su centro de votación fue efectivamente reubicado. Hasta el momento va funcionando todo muy bien, no hemos tenido una sola novedad con ninguno de los centros que fueron reubicados, las personas se han ido informando y están yendo a donde les corresponde a votar. Ya para finalizar, una última pregunta, queremos saber un mensaje que usted le puede enviar a los venezolanos a esta hora cuando ya se ha iniciado este proceso, que se extiende hasta las 6 de la tarde, según lo que establece el ente comercial, siempre y cuando no hayan electores esperando por sufragar, su mensaje a los venezolanos en este momento, para que salgan a votar. Por supuesto que pueden, que salgan a votar en todo el país, ya la mesa está servida, las mesas están abiertas y toca ya a las venezolanas y los venezolanos asistir a votar, para que salgan, voten y escojan a sus candidatos y candidatas de su preferencia y así estarán decidiendo los destinos de este país, como siempre, de manera soberana y con las garantías y las fortalezas que les brinda el poder electoral. Bien, agradecemos entonces a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, dando cuenta de aspectos importantísimos, en este momento más del 90% de las mesas electorales, son más de 30 mil mesas, son más de 13 mil centros de votación, ya están funcionando con total normalidad.